Los incendios forestales en California destruyen bosques y dejan a miles sin hogar. Los terremotos ocurren sin previo aviso y no sabemos cuándo será el próximo. Inundaciones y avalanchas también son una amenaza. Tal vez no podemos predecir desastres, pero sí podemos prepararnos. Hola, soy el asemblista Eduardo García. La preparación es la diferencia entre salvar vidas y pertenencias o perderlo todo. Por favor visite mi sitio web y conozca cómo estar preparado. Gracias.